Bueno, y ahora ya va siendo hora de terminar y vamos a despedirnos con un tema que fue el primero que compusimos y que se llama Volver a Despertar. Muchas gracias a todos. Volver a Despertar Volver a Despertar Volver a Despertar Ya venga, pero no llegará, si no puedes no existir Esta noche el viento se ha llevado al pasado, los sueños de la mente ahora ya han empezado No pienso la fe hasta la estrecha o tu vida, queremos ayudar y algo por lo que no es Esta noche el viento se ha lanzado, ya no siento la pena, desde la hora del trago ya la luz en la estrella Ya se duro a contar el venido, y volver a respetar Observo la realidad, miro hacia el dedo, en mi mano está la fuerza, eres tú, eres mi prisión Un camino a seguir, donde pueda ver eso, y por fin sentirme vivo He encontrado mi otro viento, y ahora se acerca, pero no llegará, si no puedes no existir Esta noche el viento se ha llevado al pasado, los sueños de la mente ahora ya han empezado Yo pienso la fe hasta la estrecha o tu vida, que me muestra yo, no hay algo por lo que no es Esto no se ha lanzado, ya no siento la pena, ya se había regresado, y ahora no se inventé Mirarás el viento, a contar el venido, y volver a respetar Mirarás el viento, a contar el venido, y volver a respetar Mirarás el viento, a contar el venido, y volver a respetar Mirarás el viento, a contar el venido, 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 a contar el ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!